Piensa, no, no pienses, ten compasión, ten compasión de los demás, no de ti, mírame a los ojos, compadéceme, esto es lo que tengo que mirar, la paz, esta mujer no se da cuenta de que su hijo es un engendro, Dios, tu hijo es muy feo, pero cómo pudiste parir esta mierda, cerda, asquerosa, por favor, pero es mi hijo, yo lo quiero, es mi hijo, yo lo quiero, pero tu hijo es un monstruo, tu hijo matará, ¿y qué? Pero su madre te presentas como la virgen, mentirosa, de acuerdo, no puedo costarte, tal vez sea peor que tú, está bien, déjame escucharte, el niño, tiene esa muerte, sí, yo también lo veo, parece que un niño de la familia, sabe cosas que nos impactamos los humanos, qué mercilismo, y sí, aún sigue funcionando en la historia, no creo que nadie la cree, no creo que nadie la cree, creer, crear, ¿no es más de lo mismo? Tú creaste, tú crees que creaste de la nada, ¿por qué? solo es el engendro, ¿segundo? Fue este engendro, elemento pasivo, perfecto, es decir, tú lo creaste, procreaste, justo en este momento, perfecto, has llegado portadas, has conseguido un protagonismo, tú eres la verdadera vida, cierto, era un precio que tenías que pagar, no, pero bueno, pero esto, por favor, no, no me convence la historia, no me la creo, nunca me la he creído, es más, no creo que otros crean, que te creaste de la nada, ya lo he dicho, sí, ya lo he dicho, pero tú también llevas dos mil años con la misma historia, Por favor. Y te apareces en Lourdes, y te apareces en... Perdóname, no tengo ni idea de dónde te sacas. No acabo de interesar en tus cuentos. Tal vez no me los he escuchado bien. No tiene por qué ser culpa tuya, es verdad. Al final, siempre acabamos mirando a los mismos. Vale, vale. Pero también lo siento de culpa tuya, ¿eh? Pero también no eres quien dicha sea. Ahora mismo podría ser una mujer que acaba de quitarse el culpa. Y lleva brazos a su niño, o al niño, o a su ingenio. Y está sola en el desierto. Pero siempre estamos solas, ¿verdad? Muy solas. Hablamos dos mil años solas. ¿Y qué? ¿Qué pasa, señora? ¿Perdón? ¿Perdón? Tienes razón. Yo también me vendí. Sí. Pero es que era muy difícil. Sí. No me dirías por esa cara, ¿verdad? No. Sí. Si me dejabas en el desierto, te lo sabía. Sí. En los labios. En los labios. En los labios y peligrosos. No puedo dejar de mirarles. Y esos ojos. Sí. Si aceptaras dejar de mirarles. Y si aceptaras dejar al niño ahora mismo. Te tendría de besos. Y te desnudaría. Y te daría aquello que siempre es mentira. No. No. Te desea. Que liga. Por esa movida. Se conoce también. Sí. Por esa noche. Sí. Que aparecen por aquí. Sí. Ambos y amar. Te dieron. Que le pasen pero. Me sorprendo. Me sorprendidos. Se gusta que lo tirases en cualquier pasora. Es porque eres el símbolo de lo que yo estoy contando. Por mucho que sea tu hijo. Tu hijo, aunque llama capitalismo. El amor. Se está a punto de estrangular, que es el caer que está. ¡Pero él! ¿Qué más es más que eso? ¿Qué más es más? ¿No sabe quién? ¿Qué tal? ¿Vos para ayer nos dieramos a ver? ¿Tienes teléfono? ¿Dime? ¿Contraverteis con Twitter? ¿Algo que tienes que tener, por favor? Un blog. No sé, una página web. No entiendo que vos dieramos a ver. Tengo que ver a ver. ¿Cuándo, dónde, guau? ¿Estás listo? ¿Estás esperando?